Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de actualidad y el día de hoy vamos a tratar sobre el INDECI y todo lo que este organismo importante realiza en nuestro país y en colaboración con el Estado y los ciudadanos. Así que bienvenidos a la clase de hoy, recuerden que el INDECI es parte del sistema de administración de defensa civil y la defensa civil es tarea de todos. Así es, así que vamos a conocer sus principales funciones, su estructura, a la vez qué cosa atiende, qué tipo de desastres naturales atiende y cuáles son los más ocasionales que suceden en nuestro país. Empecemos. El INDECI fue creado mediante ley 29664 del 19 de febrero del 2011, es decir, el reciente, con la cual se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER, como un sistema descentralizado con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a los desastres. Y sí, pues no, el INDECI atiende todo tipo de desastres naturales, pero en estos tiempos de pandemia, estos desastres naturales pasan a segundo plano y a la expectativa y el INDECI asume ya ciertas responsabilidades juntamente con toda la policía, el ejército, como organismos integrados para atender a los ciudadanos. Es por eso que el INDECI tiene como finalidad proteger a la población, prevenir daños, ayudar de manera oportuna y asegurando que cada uno de los ciudadanos no tenga una rehabilitación. En casos de desastres de cualquier índole, cualquiera sea su origen. Entonces, todo el aparato de Estado coordina con defensa civil para que podamos justamente atender diversas necesidades y urgencias que ya no son de carácter natural, ¿no? O sea, no son desastres naturales, sino que ya tienen que ver la atención ahorita al tema de pacientes, al tema de traslados, al tema de riesgos de control de poblaciones que se hay, ¿no? Es por eso que el INDECI tiene que normar, coordinar y orientar y supervisar todo lo que ahorita se está practicando en la población o lo que se está pidiendo en la población. Entonces, el INDECI coordina con los alcaldes, coordina con los dirigentes de comunidades campesinas, ¿no? Todo lo que la salvaguarda para proteger a la población también de este, no desastre natural, pero sí de esta pandemia que afecta y que, por lo tanto, requiere la intervención inmediata. Porque antes, antes el INDECI atendía, pues, a todas las necesidades que se forjaban dentro de nuestra sociedad peruana, ¿no? Pero hoy en día, por la misma situación de emergencia que estamos, ¿no? Toda esta ayuda, toda esta ayuda tiene que reorientarse, o sea, tiene que ir a otro espacio para poder auxiliar. Ahora, ¿cómo afrontar probables desastres naturales, no? A lo largo de tu existencia, tú desde inicial, primaria y secundaria ya te han dicho que debes prevenirte. Se han hecho simulacros, una serie de actividades. Entonces, casi estás bien formado en ese tema. Formado, teóricamente, porque quizás pocos hemos experimentado el tema de estar en el mismo desastre. Ahora, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, puede también generarse desastres. Por ejemplo, ya comienza la época de la sequía. ¿Por qué? Porque en la sierra comienza el sol ya a estar más intenso. Y en la costa comienza ya el invierno, entonces hay algunas probabilidades, ¿no? Que puedan suceder. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viviendo una pandemia, afrontando una pandemia, pero a la vez también puede generarse desastres naturales. Y a estos días se han generado pequeños sismos en el Perú. Entonces, debemos estar listos en cualquier momento para cualquiera de esos desastres. Así que vamos a conocer cómo actuar y qué es cada desastre natural probable que pase en nuestro país, en nuestra zona de residencia. Empecemos por el oleaje anómalo. ¿Qué es el oleaje anómalo? Este fenómeno, dice, se debe al desplazamiento de continuas perturbaciones atmosféricas desde el Océano Pacífico Sur hacia las costas centrales de Chile, las cuales se extienden hacia el dominio marítimo peruano. Así es, los oleajes mayormente se dan en toda la costa y que las poblaciones que viven cerca deben tener mucha atención de cómo afrontar. Por ejemplo, ellos tienen que asegurar sus embarcaciones, que están ancladas en su puerta. Incluso se recomienda que saquen sus embarcaciones, así sean pequeñas o medianas. Si vives en las cercanías al mar, asegura puertas y ventanas. Y hay que evitar trasladar o instalar carpas cerca, ¿no? Porque la orilla del mar en un oleaje anómalo es realmente muy peligroso. Entonces, toda nuestra costa está susceptible de sufrir este oleaje anómalo, ¿sí? Por lo tanto, si tienes la oportunidad alguna vez de vivir cerca al mar, hay que tener presente estas recomendaciones muy importantes. Otro, y el que más conocemos nosotros y que hemos experimentado en nuestros viajes, ¿no? Esos son los huaycos. ¿Qué es un huayco? Un huayco es el desplazamiento violento, dice, de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, que se movilizan a gran velocidad a través de las quebradas o valles. Se forman en las partes altas de las microcuencas, saturando el suelo, y los huaycos mayormente se producen en época de lluvia. Los que viajan constantemente a Huánuco, a Lima, no hay periodos de huayco intensos, mayormente es enero, febrero, marzo, ¿no? Con más intensidad febrero, digamos, en la sierra. Y entonces, ¿qué sucede? Que estos huaycos generan, ¿qué cosas? Lluvias, si las lluvias arrastran tierra y la tierra mezclada con roca, todo eso, hacen lodo y estos bloquean las carreteras de acceso. Pero no solamente eso, ¿no? O sea, bloquean las carreteras de acceso, perjudican el transporte, el comercio, el traslado de un paciente que está mal de salud. Es decir, afecta de manera muy significativa a un huayco. Un huayco es un nombre quechua local que se ha adoptado para un huayco de baja intensidad. Su nombre en quechua más apropiado es yoc ya. Yoc ya es el término común dentro del quechua peruano, ¿no? Este, el tema de huaycos. ¿Qué hacer frente a un huayco? Bueno, pues los huaycos vienen arrasando con todo. Arrasan, este, principalmente afectan carreteras, pero también afectan casas, porque hay mucha gente que construye, digamos, construye, construye, ¿eh? No, miren, ¿dónde construyen su casa? Entonces, ese es el problema, al no poder tener la idea de prevención. Por eso hay que mantener la calma cuando tú estás viviendo un huayco. Y también de serenidad y ayuda a los demás, porque lo peor que podemos hacer es, es este, desesperarnos, ¿no? Y más aún si vamos con movilidad particular, ¿no? Cuando estamos en movilidad particular tenemos que tener decisión, calma, serenidad. Algunos hemos sentido la experiencia de estar manejando y de repente, en lluvia, ¿no? Y de repente aparecen los huaycos, ¿no? Entonces tú tienes que tomar una decisión allí, ¿no? Avanzar con fuerza y, bueno, cuando está iniciando, pero cuando ya es un tema de gran desplazamiento de lodo, no, no es recomendable, ¿no? Entonces, presta siempre atención a las alarmas, a los avisos que hay a propósito de huaycos. Hoy en día hay un sistema de prevención de huaycos o de aviso, ¿no? En caso de que viajan, por ejemplo, hay que estar atento a las redes sociales de SUTRAN, de asociaciones de taxistas o transporte pesado, en la cual ellos te anuncian, ¿no? Te dicen, hay huayco en tal zona. Entonces, ya pues, ¿para qué viajar? O, en todo caso, hay una previsión de probables huaycos en tales zonas. Entonces, el huayco así no te agarra desprevenido. Porque, miren, cuando sucede el huayco, lo primero que hay que hacer es que hay que irnos a zonas de seguridad, sí, porque primero es tu vida, ¿no? Y seguir las instrucciones de las autoridades. Los huaycos es un hábito casi de la naturaleza que se presenta permanentemente. A pesar de todo el mantenimiento, a pesar de los cuidados que se haga, los huaycos están permanentes dentro de nuestra vida, este, del país. Otro tipo de probable desastre son las inundaciones. Es el desborde lateral de las aguas de los ríos, lagos y mares que cubre temporalmente los terrenos bajos. Suele ocurrir en épocas de lluvias intensas manejadas y en caso de tsunamis. Las inundaciones. Quizás porque nosotros vivimos en una zona alta, 4.332 metros, estamos alta, no vemos mucha inundación, salvo las calles que a veces se inundan, pero de manera parcial y que afectan a ciertos bloques de urbanizaciones que, bueno, pues no permiten desempeñarse bien. Ahora, cuando hay una inundación, sea muy bastante o también poca, hay que tener cuidado porque no trates de cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas y aléjate de los postes eléctricos caídos o alambres rotos en la vía dentro de áreas inundadas. Ese es el problema de los huecos porque es muy riesgoso. Tú no sabes dónde estás caminando y qué cosa también te puedes estar infectando o peligros pasando. Entonces, ¿qué sucede? Nunca cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. Es riesgoso. Y hay que evitar acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos o cauces secos, especialmente en las zonas de valles interandinos. Quizás porque nosotros vivimos en zonas altas, pocas experiencias tenemos de inundación, pero sin embargo, los hermanos de la selva, hermanas de la selva, constantemente ellos se enfrentan este tipo de problema de desastre natural. Las inundaciones están presentes casi siempre en la selva. Por eso que no hay que atravesar lechos secos o cauces abandonados en épocas de lluvias intensas. Y hay que participar con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las brigadas especialistas te soliciten. Entonces, las inundaciones, tengan mucho cuidado cuando les toque vivir en zonas de selva, principalmente, o en zonas en las cuales son de costa que son susceptibles a inundaciones, cerca al mar, por ejemplo. Otro tipo de desastre natural que sí nosotros la sufrimos permanentemente son las lluvias. Las lluvias es una precipitación de agua en forma de gotas que caen con velocidad y de modo continuo. Según el tamaño de las gotas, se clasifican en llovizna y lluvia, según el tamaño de las gotas. Ahora, si tu techo es de esteras, uy, pues en Cerro de Pasco no vas a poner, pues, un techo de esteras. Pero a veces la gente lo pone, por razones económicas o de falta de dinero, lo que haya, ¿no? ¿Qué es mejor? Siempre un techo de cemento es mejor, ¿no? Los famosos techos ligerados. Así, incluso hay que, si tienes el techo normal, siempre tiene que tener pendiente, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente la lluvia, ¿no? Desfogue en el, en tu canaleta y la canaleta ya pueda, digamos, llevar el cauce del agua a otra parte, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy peligroso tener, digamos, techos débiles, porque el espesor puede simplemente destruirlo. Hace algunos años, el Coliseo Municipal de Cerro de Pasco, en una nevada intensa, lluvia intensa, todo se desplomó, pues, ¿no? Se desplomó porque justamente es que no tenía mucho, no estaba muy balanceado el techo como para soportar la nevada y, bueno, pues, se cayó todo el techo. Hay que mantener el área despejada, dice, ¿no? Y proteger el techo con una capa de concreto, con pendiente hacia el ducto de fogues de agua. Y hay que apoyar siempre a las familias que, por recursos económicos bajos, no han podido construir una casa buena y, a veces, pues, en temporada de lluvia no tienen dónde asilarse, ¿no? Es por eso que existe INDECI, defensa civil, las municipalidades distritales, provinciales, tienen su sistema de defensa civil. Entonces, cuando hay estas emergencias que muchas familias pueden sufrir, que por una mala construcción de sus viviendas simplemente se quedan sin casa, pues a ellas hay que asistirlas. Entonces, si llueve, por ejemplo, por ahí va a bajar el agua. Si tú caminas por esta calle muy transitada en el Cerro de Pasco, en el distrito de Chaupimarca, ¿sí? Mercado Central, una tienda de, es una tienda de panes. En este lugar casi siempre se acumula, ¿no? Se acumula. Hay una especie de inundación pequeña. Entonces, por ahí baja el agua. Y, a veces, ¿es producto de qué? De que todas las viviendas, todo de la calle Bolognesi, todas las viviendas, el agua desfoga en la calle. Todo, todo, todo lo que el agua cae del techo, con sus canaletas, todo va a la calle. Y eso genera una pequeña inundación. Y eso es muy riesgoso, muy riesgoso. ¿Por qué? Porque por ahí puede haber cables eléctricos pelados, puede haber, incluso, el sistema de desagüe colapsado. Y es muy riesgoso. Las lluvias también hacen que las aulas, algunas aulas que no han sido construidas de manera correcta en lugares altos, se inunden, ¿no? O sea, pasa pequeñas inundaciones, producto de la lluvia. Y sí se da. Esta es una escuela, un jardincito, por ejemplo, de Pasco, que ha sentido una inundación, producto de la lluvia intensa que se da en varios lugares de la región. Así es. Y ni siquiera son lluvias de dos, tres horas, ¿no? Son lluvias, en el caso de la selva, o como dicen, selva baja, a veces son lloviznas de cuánto, media horita, pero que es, pues, todo un bastión de agua que inunde inmediatamente. Eso hay que tener mucho cuidado y mucha prevención. Porque donde comienza a llover de manera torrencial es probable que ocurra siempre una inundación. Y pasa, pasa casi siempre en casa. Bien, vamos a conocer otro tipo de desastre natural. Los tsunamis. Los tsunamis son una serie de olas marinas de gran tamaño, generadas por una perturbación en el océano. Tsunami viene una... es una palabra japonesa que se deriva de dos vocablos. Tsu, que significa puerto, bahía. Y Nami, que significa ola. Literalmente significa ola de puerto, ¿sí? Tsunami. El tsunami es un desastre que mayormente sufre pueblos que están ubicados dentro de la costra, ¿no? Cerca al mar. Y, pues, en zonas costeras hay que estar atento a las alertas que se puedan manifestar, ¿no? Los tsunamis realmente arrasan con todo, ¿no? La fuerza del agua es impresionante. Y estas imágenes son reales, no son exageradas. Entonces, ¿qué sucede? Si vives en la región costa y mayormente ocurren sismos, entonces es mejor vivir en zonas altas de la costa. O, si vives en zonas bajas, es necesario irse a zonas altas inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque un tsunami es arrasador. En realidad, tú ni a veces sientes cómo es la fuerza del agua, ¿no? Y de repente todo está ahí, ¿no? Por eso que con frente a un tsunami hay que mantener libre de obstáculos, los pasillos y puertas. Y estar atento a los avisos de alerta. Sí, siempre hay avisos de alerta que te emiten. Y hay dos tipos de alerta, las de origen cercano y de origen lejano. Es decir, cuando el tsunami está allá por venir, hay una alarma que te anticipa. Entonces, tú tienes que dejar todo el lugar donde vives y irte a las zonas altas. Y las de origen cercano, que ya, pues, simplemente te dicen que ya está acá. Y es tarde para cualquier reacción. Sí, y a ti te puede tocar en el futuro vivir en costa. Por razones de trabajo, de familia, en fin, de estudios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y otro desastre natural que estos días comienza es la sequía. La sequía es la ausencia total de precipitación o déficit de lluvias que producen efectos directos sobre la capacidad productiva del terreno. Las regiones que la padecen sufren pérdidas económicas y favorece la migración de gran parte de la fuerza de trabajo a otros lugares. Entonces, aquí no hay ya lluvias. Por lo tanto, la sequía es intensa. Los animalitos no tienen nada que beber, por lo tanto, enflaquecen. Y ya no tienen la fuerza de trabajo para que el campesino are el campo, por ejemplo. Entonces, esto es un... La sequía realmente afecta principalmente en zonas de sierra, porque se requiere, pues, al agua para diversas actividades productivas. Pues, ¿qué pasa? Si vives en una zona que es continuamente afectada por la sequía, tienes que almacenar agua en épocas de invierno. O sea, construir bastantes reservorios o comprar o adquirir reservorios y guardarse alimentos no perecibles. ¿Por qué? Porque la sequía tiene muchas veces ya temporadas conocidas. Pero hay actividades que nos van a ayudar a resolver esto. Por ejemplo, hay que evitar la quema de árboles. Porque, ¿qué sucede? La costumbre ancestral. Hay muchos adultos que piensan que por quemar pequeños bosques en tiempos de sequía va a traer las lluvias. Esa es una idea ancestral, quizás, que se respeta, pero en realidad afecta. No afecta. Y hay que construir reservorios de agua. O sea, cualquier comunidad, municipio, tiene que coordinar con su gente. ¿Para qué? Para que afronten épocas de sequía. Y para estas épocas tiene que coordinar todos para construir drenajes. Claro. Para limpiar los ductos y viaductos. ¿No? Y descolmatar ríos y quebradas. O sea, la sequía es una excelente oportunidad para justamente construir, limpiar lo que significa ya posteriormente la venida del invierno. Entonces, la sequía perjudica muchísimo a la producción, principalmente agraria. Pero cuando una nación, un estado, ha invertido a través de sus gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, en sistemas de regadío, incluso que usan poca agua, bueno, así sole lo que soleé, con el reservorio de aguas que han construido, pues van a tener agua constante. Entonces, ¿qué sucede? En lugares donde hay sequía permanente, en tiempos de invierno se tiene que ahorrar agua. Se tiene que construir reservorios para que así no pase eso. Ahora, vamos de un desastre natural tan, mira, tan seco, ¿no? Lleno de calor, al otro escenario. Bueno, ¿y qué pasa en nosotros en estos días? Claro, también vivimos ya la época de las heladas. Se producen cuando la temperatura ambiental es igual o menor a cero grados. Afecta a personas, ganado y cultivos, principalmente en las regiones de la sierra y la costa en la parte alta. Así es. Las heladas realmente es cuando estamos debajo de los cero grados, sí. Y tú, cuando miras la temperatura en tu celular inteligente, puedes notar que a veces estamos llegando a menos siete, menos seis, ¿no? Significa que hay heladas. Ahora, ¿cómo los antiguos podían vislumbrar la época de heladas cuando ya la luna salía? Entonces, cuando hay luna llena, por ejemplo, es bonito, todo, ¿no? Romántico, pero significa que ya está haciendo un frío. Puede haber sol, pero si está la luna ahí, aparece llena, luna media, cuarto de luna. Ya es un frío, ya es una señal de heladas. ¿Qué hay que hacer? Hay que evitar los cambios bruscos de temperatura. En lo posible evitas salir de casa, no expongas a los niños y ancianos al frío. Así es. No, en las épocas de helada no hay que exponerse al frío. Para nada. Hay que abrigarse. Y hay que abrigarse bien, ¿no? Y hay que utilizar ropa y calzados adecuados para esta temporada, ¿no? ¿Y cuáles son los que se perjudican en tiempos de heladas? Mayormente los que viven en el campo. ¿Por qué? Porque quizás no tienen los elementos que le beneficien. Mientras tú tienes, digamos, tu... todo bien, ¿no? Bien tapadito, tu gorro y todo. Chalina, ¿no? Cazacas, gruesas. A veces en el campo no tienen. Es que hay que hacer. Hay que hacer campañas, ¿no? Muchos dicen, ah, campañas se acuerdan solo en Navidad, ¿no? Para llevarle a los... a los hermanos del campo. No, no. Lo mejor es en época de heladas. Sí, en época de friaje. Allí hay que hacer una campaña de ropa, ¿no? Ropa para heladas. Y así llevarle a las comunidades. Donde hay mucha necesidad en torno a ropa. ¿Qué sucede? Hay que protegerse la cabeza, rostro y boca para evitar la entrada de aire frío a los pulmones. Para eso los comités de defensa civil, ¿no? Las rondas campesinas, ¿no? Los dirigentes del barrio, los dirigentes vecinales, también las autoridades municipales, coordinan justamente para enfrentar con éxito esta época tan terrible de las heladas. Ahora, aparte de las heladas, nosotros que estamos susceptibles a esto, también tenemos, ¿qué cosa? Las nevadas. Uy, y esto va a ser después del verano, ¿no? Las nevadas es la nieve, dice. Es una precipitación en forma de estrellas hexagonales de hielo cristalizado que se sueldan entre sí formando los copos. La nieve se va depositando sobre el suelo y si las condiciones son favorables, el espesor adquirido va creciendo de forma muy rápida. Hay nieve débil, moderada y fuerte. En donde vivimos, esto es permanente, constante en todo el año. Sí, te digo todo el año porque si tú sumas los 12 meses, la época de nevada mayormente comienza en octubre, sigue en noviembre, pero diciembre es ya bastante. Enero, las lluvias. Febrero, las lluvias. Marzo, las lluvias. Este, abril, lluvias. Mayo, lluvias, ¿no? Y a comienzos de junio o fines de mayo comienza el sol. El sol y después, pero a la vez la helada aparece. Entonces, miren, vivimos en una situación de permanente cambio de clima. Y también el granizo. Es otro desastre que también sufrimos los que habitamos en la sierra. El granizo es un tipo de precipitación que consiste en partículas irregulares de hielo. El granizo se forma en tormentas intensas en las que se producen gotas de agua. Aún líquidas, pero a temperaturas por debajo de su punto normal de congelación. Sí, y donde vivimos estamos con riesgo permanente de granizo. Claro, porque nuestra ciudad, nuestro distrito, ahí pues es susceptible, ¿no? Toda zona que es superior a los 4.000 metros y se va a registrar nevadas, se va a registrar lluvias intensas y los granizos. ¿Qué hay que hacer? Hay que simplemente no salir. No es bueno. Ahora, si hay una emergencia y tiene que viajarse en auto, hay que tomar las medidas necesarias, ¿no? Primero, velocidad lenta, lenta. Ahora, si no sales, mejor. Si no viajas, mejor. Pero hay que tener velocidad lenta. No te atrevas a salir cuando está nevando. Salve una emergencia y aún así hay que, con bastante lentitud. Si tienes ganado, hay que tomar los cuidados necesariamente principalmente con las crías. Sí, las crías son las más susceptibles frente al granizo, la nevada, el hielo. Y hay mucha ganadería que justamente en esta parte central del país se da. Si te encuentras en el campo, ¿qué sucede? Y te agarra la nevada, bueno, tienes que buscar refugio inmediato. Porque, tanto así, la granizada dura poco. Pero una nevada, una nevada dura toda una noche. Entonces, afrontar eso hay que tener mucho cuidado. Y donde nosotros vivimos está permanente de esto. Permanentemente estamos en esto. Y los sismos. Este es el más conocido, ¿no? Los sismos. Los sismos son vibraciones ondulatorias de la corteza terrestre ocasionadas por el choque de las placas tectónicas en el interior de la Tierra. En nuestra geósfera hay placas y estas chocan. Cuando chocan se producen pequeños temblores. Adentro, ¿no? O sea, abajo, abajo, digamos. Abajo, pequeños temblores. Pero al salir a la superficie, entonces, es donde nosotros en la Tierra lo sentimos. Y bueno, pues los sismos, en verdad, pues son moderados, intensos, y cada uno trae tantas desgracias. ¿Qué hacer en caso de sismos? Primero, conserva la calma. Elimine fuentes de incendio. Retirse de las ventanas y objetos que puedan caer. No uses ascensores. Ubícate en zonas de seguridad. Localiza rutas de evacuación. Eso es importante. Y, bueno, pues tienes que proteger a toda la familia. Ahora, ¿qué sucede si estás en tu aula? Bueno, este año al menos no vas a estar. El próximo año, no sé. Mientras no hay vacuna, jóvenes, señoritas, mientras no hay vacuna, las clases van a seguir así, virtuales. Sí, sí, mientras no hay vacuna. Porque ningún país, y más aún nuestro país, se va a arriesgar a que vayas a clase, al aula, así no, como para contagiarte. No, no, no. Mientras no hay vacuna, no vuelves a clase. Ahora, ¿cuándo se descubrirá la vacuna? Y hasta que llegue al país, se compre, se vacune, ¿no? Entonces, hay todo un proceso. Por eso que esto de las clases virtuales, ya acostúmbrate, porque al menos todo este año va a ser así. El próximo año, bueno, googlea, pues, y ahí te vas a enterar cómo están los avances en torno a la vacuna. No quiero decirte fechas, que los científicos informan, pero el panorama es para más todavía. Vamos a, para más todavía. Entonces, ¿qué sucede? Porque, estás en casa mayormente, sucede un sismo, entonces, no es que vas a salir ahí desesperado, no. Tienes que guardar la calma. Si estás en la casa, sucede un sismo, ponte debajo de las columnas, ¿no? De las columnas de tu casa, por ahí. Ahí ponte. Profesor, no hay columnas en mi casa, ya. Las mesas, debajo de mesas. O debajo de tu cama, ¿no? Ahí tienes que ponerte. Una vez que ha pasado, recién sales. Y sales a zonas, digamos, que están lejos de las casas. Si vives cerca de un, de una loza deportiva, al centro de la loza. Si vives cerca de una carretera, ahí, en el centro de la carretera, ¿sí? Para que no seas afectado. Porque después del sismo, hay otros rebrotes de sismos. Nuevamente, entonces, hay que tener mucho cuidado. Y tienes que proteger a la familia, pues, ¿no? Proteger a tu padre, a tu madre, a ti, a tus hermanos, ¿sí? ¿Y qué sucede si son intensos? Para eso es importante, ¿qué cosa? Tener la mochila de emergencia. La mochila de emergencia, no solamente debes tenerla para afrontar un sismo, sino también en cualquier situación de emergencia, sea un huaico, sea nevada, sea... Siempre es necesario la mochila de emergencia. Está compuesta por, por ejemplo, poner tus documentos, tus llaves. Hay que poner alimentos no perecibles. Hay que poner agua embotellada, ¿no? Mantas de abrigo, útiles de aseo, linternas, es importante. Cuchilla multiusos, una cuchilla multiusos. Radio a pilas es lo más importante para mantenerse informado de los avisos. Y un botiquín de primeros auxilios, ¿no? Todo esto tienes que tener la mochila, la mochila de la emergencia, mochila que te va a salvar. Sí. ¿Está bien? Por eso que tienes que tener lista tu mochila para las emergencias. Lo más básico, mira, agua, alimentos enlatados, abrigo, linterna, botiquín, silbato y tu radio. ¿Sí? Y eso hará que al menos sobrevivas frente a los desastres naturales que puede pasar. No te olvides, ¿ah? No es que porque vivimos en zonas altas. No, acá los sismos son pequeños. No, no. El sismo que ha sido registrado en Cerro de Pascua y más alto ha tenido 8.3 y no me equivoque. Ha sido fuerte, fuerte como para debilitar estructuras de casas y también para tumbarse varias casas. Las inundaciones, claro, no se dan, pero en ciertas calles bajas se dan por la intensa lluvia, por la nevada. Y protégete de los granizos, porque a la par de los granizos traen truenos, rayos, y eso también mata a la gente. Así que los desastres naturales tenemos que afrontarlos con bastante cuidado y prevención. Y a propósito de prevenirnos y cuidado, aquí está la tarea de esta semana. ¿Qué vas a hacer? O sea, vas en una mochila que tienes, vas a elaborar tu mochila de la emergencia. Sí, y una vez que tomas tu mochila y pones todos los útiles que contiene una mochila. Ya te he dicho ya, acá está. Todo esto tiene que tener la mochila. Entonces pones tu mochila y alrededor de tu mochila pones todo esto. Te buscas, pues debe haber en casa, siempre. Un botiquín si hay en casa. Un silbato hay. No vas a ir a comprar todavía. Todo esto hay. Entonces tu mochila ahí y la tomas una foto y me mandas. Así es, me mandas a la plataforma. Esa es la tarea de esta semana. Ahora, toma la foto de tu mochila con todas las cosas. No vayas a bajar una foto de internet y me la envías. No, no, no. Ahí sí, cero. ¿Ya? Cero. Muy bien, eso fue la clase del día de hoy. Será hasta la próxima. A cuidarse siempre. Cuidarte. Cuidarte siempre. Protegerte. Hasta la próxima, jóvenes. Hasta la próxima, jóvenes.